Buenas noches a todos los televidentes, para mí nuevamente es un honor acompañarlos esta semana. Hoy miércoles traemos muchísima información del mundo de la tecnología y arrancamos de manera inmediata. Nos vamos al continente africano y es que para muchas personas que han investigado sobre este tema, en efecto existen muchísimos animales que se encuentran en peligro de extinción y estos animales obviamente son cazados. Obviamente las grandes reservas que tienen hoy por hoy estos lugares en África, pues tienen mucho cuidado y contemplan cierto tipo de guardabosques. Estos guardabosques hoy por hoy utilizan un equipo que es bastante ruidoso, lo cual altera y revela su ubicación a estos cazadores furtivos que se dedican a matar a estos animales y es por eso que esta compañía de origen sueco llamada Cake ha desarrollado una moto. Esta moto, conocida como Talk Up, esta moto es 100% silenciosa, pero aparte de eso esta moto utiliza energía solar al 100%, es recargable su batería con energía solar, la misma cuenta con paneles solares y obviamente tiene una duración de hasta 3 horas de carga fluida. La misma es como quien dice todo terreno y permite que estos guardabosques lleguen de una manera muy rápida y eficiente a distintos lugares, zonas boscosas, zonas montañosas y de hecho hasta zonas rocosas. Obviamente esto ha traído una solución de muchas vías. La principal obviamente atacar o llegar rápidamente a estos cazadores furtivos que se dedican a matar a estos animales para luego vender ya sea la piel o partes de ellos como tal y de igual manera ha traído cierto tipo de ahorro a estas compañías de guardabosques porque la misma al utilizar energía 100% solar dentro de todo su entorno logra ahorrar una cantidad bastante abismal de dinero. Estamos hablando que ellos utilizan un aproximado de 22.000 litros mensuales de combustible los cuales son atraídos por, los llevan a través de un helicóptero el cual también se contempla ese gasto para estas compañías de guardabosques en el área de África. ¿Qué les parece este avance tecnológico compañeros? ¡Guau! ¡No hablen todos a la vez! Les quiero contar un dato interesante. Por si me lo van a preguntar estoy seguro que Santos que es el que siempre ve esta parte económica tiene un costo, han creado como una especie de combo y hay un costo de 25.000 dólares, 25.000 euros, perdón por cada dos motocicletas de estas. ¿Qué les parece Santos? Ahora sí, yo obviamente tendría que... Tengo varias amistades que estarían interesadas. Bueno, vámonos con el siguiente tema y vamos a hablar ahora de la red social de mayor crecimiento en toda Latinoamérica y esto viene pasando hace muchísimos años y estoy seguro que esta es la red social favorita de Carolina, de Adair y de Madeleine. Estamos hablando de Instagram específicamente. Instagram ha sufrido bastantes variables y muchísimas actualizaciones que la mantiene actualmente pues como una de las plataformas más influyentes y de mayor crecimiento a lo largo de estos últimos años. Lo cierto es que una de las nuevas actualizaciones que están presentando es la eliminación de fotografías. Sabemos que a veces los seres humanos y usuarios estamos tristes, molestos, enojados y por algún error quizás de dedo borramos o eliminamos alguna foto que anteriormente ya habíamos publicado. Anteriormente se había hecho una actualización y se permite archivar estas fotografías pero ahora en la nueva actualización vas a poder eliminar la foto y tendrás hasta 30 días para recuperar la foto. Obviamente el equipo de Instagram no solamente lo ve por el tema emocional sino que también están utilizando este tipo de o van a utilizar este tipo de actualización más que todo por los cibernautas y los ciberdelitos que muchos están ocurriendo. En lo personal hace poco me intentaron quitar mi cuenta, por suerte y les recomiendo a todos los usuarios hay una doble autenticación que usted puede colocar es lo más recomendable eso le envía un correo o un mensaje de texto al teléfono que usted tiene registrado lo cual le hace en principio una pregunta si es usted la persona que está intentando accesar a su propia cuenta a través de otro dispositivo que usted no tenga ya plenamente establecido en la plataforma. Lo cierto es que al parecer en alguno de los robos de cuentas a muchos influencers y personas que tienen muchísimos seguidores les han eliminado las fotos y pierden ese contenido y es por ello que han desarrollado esta nueva actualización. Perdón que te interrumpa pero esto también sirve para las parejas ¿verdad? Por supuesto. Para cuando uno tiene una discusión y borra una foto entonces pueda pensarlo detenidamente en 30 días y recuperarlo. Tal cual. Parejas tóxicas. Tal cual. Vámonos con la última nota y ahora nos vamos con algo que le gusta mucho a mis compañeros y estoy seguro que usted en su casa también y vamos a hablar de robots y ahora en este punto vamos a hablar de un robot de la compañía Boston Dynamics quien formalmente ya encuentra en este robot a la venta este robot se llama Spot y es súper popular. El robot Spot cuando salió nada más y nada menos pues que contaba con cuatro patas es un robot cuadrúpedo y en este momento le han hecho una actualización a este robot colocándole una nueva herramienta lo cual es un brazo. Este brazo robótico permite que aparte de todas las funciones que este robot lograba anteriormente como recorrer caminos o ayudar en algunos quehaceres del hogar ahora con este brazo robótico tiene unas nuevas funciones como por ejemplo este brazo robótico es tan sutil y delicado en su manejo que puede usted decirle al robot que quiere podar las plantas por ejemplo a Daír que le gusta tener esos ficus ahí en la casa puede mandar a este robot a que los pueda podar aparte de eso tiene una fuerza bastante grande y puede cargar hasta bloques tiene una capacidad de cargar hasta 10 kilos con solamente este brazo y usted a través de las aplicaciones que cuenta este robot puede indicarle qué tipo de tareas usted desea que este robot realice ¿qué le parece compañeros? Es muy interesante Jack y más que todo es como para trabajos pesados ¿no? Claro Ayuda en la casa Por supuesto usted se imagina de repente en mi caso mi mamá saluda a mi mamá que siempre está en sintonía ella está en Chame en el área de Chame y ella por lo general tiende a hacer ella misma a la jardinería a limpiar a hacer un montón de cosas ojalá pueda yo pronto regalarle un robot de estos a mi señora madre para que ella esté ready por allá a mí como esa es como esa empresa de maridos de alquiler de repente podría funcionar este robot como eso Total barre transporte hace muchas cosas Tantos Cano así se llama la empresa es una empresa que lleva personal que te arregla ciertas cosas en la casa ¿cuál es el mal pensamiento? No, no, está bien yo simplemente te miré tranquila a mí lo que me da miedo es que estos robots algún día le quiten el trabajo a los seres humanos porque así mismo como hacen trabajos pesados puede llegar un día a ser de mesero tendrá que acostumbrarse compañera porque llegaste tarde porque ya nos presentó unos robots que presentan noticias yo sé sí, sí, sí oye voy a decirle aquí públicamente a mi amigo Santos Cano que no me mencionó yo sí voy a estar muy pendiente este domingo al Super Bowl y desde ya lo digo Santos Cano le voy a Kansas City creo que van a ser un equipo que va a ganar nuevamente el Super Bowl vamos a ver creo que The Goat te va a desilusionar vamos a ver bien, hasta aquí la edición estelar de Next Noticias qué gusto que hayan podido acompañarnos será hasta mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver